LUNARUCA ¿Qué pasa la gente? Bienvenidos al nuevo tutorial de ComboBot Segunda parte, ahora anidaremos un ComboBot dentro de otro Y para ello tenemos que hacer lo siguiente Pueden ocupar ustedes el IDE que quieran O el procesador de texto, yo generalmente ocupo Visual Studio Code O Sublime Text, pero como acabo de instalar NetBeans Como que me dio por usarlo Vamos a ir a nuestra base de datos que lo tenemos alojado en Postgre En este caso, vamos a crear una nueva tabla Que va a ser la otra tabla que necesitamos para bajar así Que va a ser la que vamos a necesitar anidar, ¿verdad? Entonces, Create Table Y le pondremos, ya que tenemos los países podría ser igual, ¿no? Pero vamos a ocupar el esquema que utilizamos en el video anterior que es ComboBot Que está ahí ComboBot.Ciud ComboBot.Ciud Pero hasta aquí, esto no basta Ven, ven, tenemos que agregarle una restricción Tenemos que agregarle una restricción Que se denomar Que se denomar Que se denomar Ahora lo que debemos hacer es agregar algunas ocurrencias Lo cual lo vamos a hacer Insert Muy bien, vamos a hacer entonces este insert dentro de... El 1 es Chile, seguro que declare mi base de datos La 2 es Argentina Y la 3 es Perú Por lo tanto, vendrían siendo esto Los valores que acabamos de... Autoasociarle al tema Nos vamos a NetBeans y también Completamos este tema, ¿sí? Guardamos Ya tenemos listo nuestro respaldo de Cuelli Ante cualquier problema Podemos cerrar esto Y acá Aquí, bueno esto lo podemos cerrar también Le ponemos que no Y aquí por ejemplo Al actualizar Ahí perdón, al actualizar Tenemos las ciudades también Creadas Seguro que nosotros Especificamos, entonces dijimos acá De que este valor Aquí nosotros capturamos El valor Eso lo vimos en el video pasado Cuando hicimos el alert Perfecto, entonces lo que vamos a hacer Vamos a borrar esto Y vamos a hacer Otra función Acá debajo de inicial Que se va a llamar Segundo combo bot Haciendo alusión de que esto Se va a cargar cuando yo elija una opción Del primer combo bot Entonces vamos a poner function ahí Perfecto Pero aquí Nosotros necesitamos pasarle Una variable Lo cual, bueno Vamos a volver a esto Ok, no importa Puede ser así también Ahí acá puse Perfecto Una variable Le damos a Llamar Así Seleccionado Y vamos a dar Este valor Que puede ser Un 1 Un 2 Un 3 Seleccionado Seleccionado Así Se me está arrojando Red porque no está Utilizado Porque no se está usando Hasta el momento No importa Porque lo que vamos a hacer Aquí va a ser Un 2 Ahax Un 2 Ahax Por lo tanto Vamos a reutilizar Parte de este código Del Ahax Que hicimos en el video 1 Lo pegamos Pero acá Vamos a poner Que ahora Comando Nos Se dirija A la opción De combo Box Si Vamos a darle Un coma Para poder pasarle Otra variable Que se va a llamar Eh Opt País Ya La vamos a llamar así Y Perdón Y Lo que le vamos a pasar Es justamente Esta variable llamada Seleccionado Perfecto Con esto Ya tendríamos Listo Ahí sí Ahí estamos utilizando Entonces La opción Que nosotros leemos Acá Va a ser Justamente La opción Que va a capturar Acá Y va a trasladar Al otro A este otro Ahax Que estamos haciendo Por lo tanto Aquí es Callback Tendremos que programar Otra función De callback La vamos a A mientras tanto Nombrar De esta forma Y El callback CMD País Lo vamos a Reutilizar Para así También tener listo El siguiente Callback De ciudad Aquí le pondremos Combo Bots Ciudad Para diferenciarlo Del anterior Con lo cual Ahí estaría Sin embargo Esto no basta Porque en el Index También En el HTML Tenemos que Crear entonces Un nuevo Combo Bot Para la ciudad Por lo tanto Vamos a Reutilizar Este select De acá Así Muy bien Y aquí le colocaremos Combo Bot Ciudad De tal forma Que Ahora El ID Que va a leer De acá Vamos aquí El ID Que va a leer De acá Va a ser De ese segundo Select Y ahí va a empezar A pintar El resultado Muy bien Por lo tanto Guardamos los cambios De nuevo Esto Vamos a utilizar El mismo método La misma URL Por lo tanto Eso queda igual Vámonos al modelo Y aquí sí Vamos a tener que hacer Otro switch Otro case Cierto Vamos a utilizar Otro case Ahí está Perfecto Porque ahora La opción Que vamos a pasar Por acá Es Combo Bot Ciudad Acuérdense Que aquí se lee Lo que dice Comandos Esto es súper importante Tenerlo En cuenta Muy bien Que ahí está Entonces Esto es lo que va a hacer Ahora Va a pasar Este valor Que es el que queremos Nosotros Empezar A cargar Perfecto Muy bien Mira que bonito Aquí Otra cosa Que tenemos que Realizar aquí Es poder rescatar El valor Que pasamos Aquí Como el país Seleccionado Por lo tanto Vamos a crear Una variable Que es Así ¿Verdad? Opción país Y aquí Vamos a tener que Como lo estamos pasando Por pop Vamos a tener que ¿Cómo se llama? No me acuerdo Op país Así Entonces Lo copiamos Y lo colocamos Acá Perfecto Y un punto y coma Entonces Porque vamos a ocupar Esto Es para poder hacer Otro select Pero ahora En Esto mismo Lo vamos a mantener Lo vamos a mantener Pero aquí Va a cambiar Porque yo La tabla Que cree Para las ciudades Es Combobot Punto Ciudad Y esa es la que Vamos a tener Que Sin embargo Esta query Así como está Estaría mala Porque yo necesito Ahora Filtrar Por país Lo que necesito Me refiero A esto Que si yo Esta query La coloco Así tal cual Me va a arrojar Todo Pero yo lo que necesito Es También Especificar El país Que yo Previamente Seleccioné Y que por cierto Estoy rescatando Acá Muy bien Aquí yo rescato El valor Para ello Lo que debo hacer Entonces Es ocupar Un where Cierto 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 Donde El Id País Verdad Debe ser Igual A Un número Por ejemplo Si yo elegir Opción 2 Debería ser capaz De solamente Pintar Excelente Ven aquí Se ve Ahí se ve De que solamente La opción 2 Fue la elegida Si pinto La 3 Tendría que ser Entonces Solamente Las ciudades De Perú Perfecto Ahí está Sin embargo El id País De esta forma Quidaría Estático Por lo tanto Lo que hay que hacer Acá Es El siguiente Truco Borramos El número Borramos Y entre comillas Simples Así Con el signo Dólar Vamos a colocar Opt País Que debería Opt Esta Perfecto Ahí me ayudó La id Y de esta forma El valor de la opción Que yo pase Va a ser Lo que va a ser Esta Query Respuesta Aquí va a ser lo mismo Esto no merece Mayor explicación Sin embargo Sin embargo Aquí Perfecto Ahí está Lista Opción Seleccionar Opción Ya me va a cargar El 1 Perfecto Aquí es lo mismo Hago el mismo Fetch object Para que me pueda Generar el tema Sin embargo Acá En la lista Que yo voy a retornar Aquí debe ser Nombre ciudad Y aquí tiene que ser El id de la ciudad Si no Tendría mucho sentido ¿No? Perfecto Y tendríamos allí Guardamos los cambios No me olvido Poder 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 Los break Aquí En el controlador Corregir Esta nomenclatura Si guardamos Los cambios Vamos a ver Que Ahora si Yo puedo seleccionar Por ejemplo Argentina Y el 2 Me va a muestra Por una alerta Que hay Y aquí si me muestra Los países De igual forma En Perú Están los países De Perú Y como se pueden dar cuenta Cuando se actualiza Este combo Este otro Recién También nos da La posibilidad De actualizar Y eso es lo que se conoce Como un combo box Anidable Perfecto Lo que vamos a hacer En estos momentos Es Borrar esta línea de código Que en el fondo Era para testear Solamente Guardamos Guardamos Este tema Y ahora si Ah y otra cosa Que si yo Actualizo Este tema Se pueden dar cuenta Que aquí Se ve Entre comillas Feo Para solucionar Ese problema Se puede hacer El siguiente Entre comillas Truco Nos vamos al combo box Del país El callback Esta respuesta Que nos envía Hayat Y acá Lo que vamos a hacer Es hacer Un copiar Pegar Pero aquí No tenemos que pintar Nuevamente Lo del data Sino que Lo que tenemos que hacer Es reproducir Una opción Vale decir Esto se borra Nos vamos al modelado Y lo que queremos pintar Es algo Como esto Muy bien Entonces Esto Lo Hasta aquí Lo copiamos Y lo vamos a llevar Hasta acá De tal forma Ahí sí De tal forma Que Cuando haga el pintado De los países También me pinte Un seleccionar Opción En la ciudad Guardamos Los cambios Y aquí tenemos De que Obviamente Aquí no hay nada más Porque no hay nada cargado Pero si me voy Argentina Por ejemplo Me carga Los países De Argentina Si me vuelvo A seleccionar Opción No hay nada más Que esa opción En Chile Lo mismo Y tenemos En Perú De la misma manera Perfecto Con esto Damos por finalizado Este segundo video Y en el próximo Veremos Un poco de estilo Para nuestra página En un video Bastante corto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.